¿Qué es el movimiento feminista? El movimiento feminista no solamente se radicalizó, sino que también pasó rápidamente de un país a otro y de una esfera de la vida humana a otra. En un principio lo que estas mujeres pedían era el derecho de votar y de asistir a la universidad. Inmediatamente las mujeres lograron ese derecho a principios ya de este siglo, después de una lucha ardua, el movimiento feminista amainó un poco hasta que en el año 1960, de repente este movimiento cogió una fuerza increíble. Y ya las mujeres no pedían simplemente el derecho de votar o simplemente el derecho de asistir a la universidad. El movimiento feminista hoy día aboga por una completa desintegración de todo lo que pueda hacer diferencia entre el hombre y la mujer. Es decir, ellas están abogando por una total igualdad. Y no hablo de igualdad en un sentido de dignidad, porque nosotros creemos que la mujer y el hombre en un sentido de dignidad son exactamente iguales. Estamos hablando que en cuanto a rol, papel, o como usted quiera llamarlo, de la mujer en la sociedad, en la familia, y en la nación, el hombre y la mujer deben ser totalmente iguales. ¿Cuál es el resultado que ha traído ese movimiento feminista en el día de hoy? Bueno, muchas cosas. Por un lado nosotros tenemos el nacimiento de lo que se ha llamado la teología feminista. Este movimiento teológico no solamente promueve una participación más amplia de la mujer en el ministerio de la iglesia, sino que inclusive ellos han hecho una nueva traducción de la escritura. En esta nueva traducción Dios ya no se presenta en términos masculinos solamente, sino también en términos femeninos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, la nueva traducción feminista de la escritura dice, Padre y Madre nuestro que estás en los cielos. Y así por el estilo. Ese es uno de los resultados que ha tenido el movimiento feminista en el día de hoy. Por otra parte, el concepto de ama de casa o de mamá, es algo que ha venido a ser denigrante para la mujer. Yo recuerdo haber leído hace meses atrás una artista que decía que gracias a, no sé a qué, porque no puedo decir a Dios, pero que ya el mundo ha cambiado mucho y que ya en nuestra época la mujer no es simplemente una ama de casa. Y resulta que ahora a una mujer cuando tiene que llenar un formulario, si pone ocupación, ama de casa, como que ella siente que eso es denigrante. Ella quisiera poner ahí doctora, abogado, cualquier otra cosa, pero no ama de casa, porque ese es un término denigrante al día de hoy para la mujer. Otra de las consecuencias que ha tenido el movimiento feminista es que cada vez más la ciencia está tratando de quitarle a la mujer el peso genético de dar a luz los hijos. Y ahora estamos inventando con niños de probeta, de manera que aún hasta esa parte integral de la mujer ya se le está quitando también para que ella no lleve el peso de la maternidad. Y por eso ustedes ven que los abortos ahora están a la orden del día. Se ha hablado mucho de Hitler por la monstruosa matanza de judíos y de polacos que hizo en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hoy, en un año, en Estados Unidos, se matan más niños de lo que Hitler mató en una cámara de gas o en campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y eso también es atroz, porque ese niño que se aborta es una criatura, es un ser humano, y eso es un homicidio. Pero ahora se dice, no, tenemos que defender el derecho de la mujer, el derecho de elegir. Ella es dueña de su vientre. No, ella puede ser dueña de su vientre, pero ella no es dueña de la vida humana, y dentro de ella hay una vida que se está gestando, y ella no tiene derecho a parar ese proceso biológico. Pero ese es el resultado de este movimiento feminista que ha tomado tanto auge en la vida moderna. Por supuesto, hermanos, yo no estoy de acuerdo, ni nadie aquí está de acuerdo, con el papel denigrante, de verdaderamente denigrante, que algunas culturas le han dado y todavía le dan a la mujer en su rol en la familia y en la sociedad. Yo entiendo que en algunos lugares la mujer no es un ser humano. Ella es un simple objeto decorativo y de placer para el hombre. Ella es una sirvienta que ni siquiera tiene sueldo, ni siquiera eso. No estamos de acuerdo en ese sentido con el papel que en algunos lugares le ha tocado y aún le toca a la mujer. Pero tampoco podemos estar de acuerdo con ese panorama tan bizarro que nosotros vemos en el mundo moderno. La palabra de Dios sigue siendo nuestra norma absoluta de conducta, y ella tiene mucho que decir respecto a la mujer. Lejos de rebajarla, la Biblia más bien la exalta, pero en el diseño de Dios hay orden, y fuera de ese orden establecido por él, ni la familia, ni la nación, ni la iglesia pueden funcionar en una forma correcta. El texto que nosotros comenzaremos a estudiar hoy es sumamente revelador en lo tocante a este tema. Y durante tres domingos, a partir de este, nosotros estaremos estudiando no solamente la conducta de la mujer en la iglesia, sino también su papel dentro de ella. Nosotros debemos recordar que en el capítulo 2 de 1 Timoteo, el apóstol Pablo ha iniciado una serie de exhortaciones en lo tocante al orden del culto público. La primera de esas exhortaciones tiene que ver con la oración corporativa, que ya vimos el domingo antes pasado, la segunda de estas exhortaciones tiene que ver con el tema espinoso del lugar y la conducta de la mujer dentro de la iglesia. El mensaje de hoy lo hemos titulado precisamente, La conducta de la mujer en la iglesia, y veremos básicamente dos cosas. En primer lugar, recomendaciones tocante al adorno de la mujer, Y en segundo lugar, regulaciones tocante al adorno de la mujer. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Vamos a leer hasta el 15, pero solamente estudiaremos los versículos 9 y 10. Así mismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda su gestión, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Bien, la conducta de la mujer en la iglesia, vamos a empezar en primer lugar, viendo algunas recomendaciones tocante al adorno de la mujer. Sin embargo, debo aclarar algo. Al hablar de recomendaciones, algunas personas pueden pensar que tales principios no poseen el peso de un mandamiento, sino que más bien es un consejo opcional que haríamos bien en seguir, pero que no estamos obligados a seguirlo. Sin embargo, el texto no da lugar a tal interpretación. El apóstol Pablo comienza su exhortación en el versículo 9 con la palabra a sí mismo, y esa palabra de inmediato nos conecta a la idea del versículo 9 con la del versículo anterior, que es el versículo 8, donde el apóstol Pablo ha dicho, Ahora, ¿qué significa esa palabra quiero que usa el apóstol Pablo aquí? Esa palabra no significa simplemente un deseo. No es que él dice, a mí me gustaría que las mujeres... No, eso no es lo que él está diciendo. La palabra quiero, en el texto griego, como bien señala el comentarista Furman, expresa el deseo activo de uno que teniendo derecho a hablar en el nombre de Cristo, al expresar un deseo, puede ser tomado como si en realidad estuviera dando un mandamiento. De hecho, eso no pasa solamente en griego, eso pasa en español. No es lo mismo decir, yo deseo comer un helado, que decirle, por ejemplo, a mis hijos, cuando yo vuelva, quiero que la habitación esté en orden. ¿Verdad que no es lo mismo? No, no es lo mismo. Y en griego hay dos palabras distintas para expresar cada una de estas ideas. Y la que usa el apóstol Pablo en el versículo 8 es una palabra de mandamiento. Yo quiero, como apóstol de Cristo, y es una orden, que los hombres oren en todo lugar. Y así mismo, con ese mismo peso ordenativo de un apóstol, yo quiero que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. No es un simple deseo opcional del apóstol Pablo, es un mandamiento. O sea, que cuando yo digo recomendaciones, no estoy diciendo que eso es como las lentejas, que si usted quiere las cosas y no las deja. Esto es obligado, es una orden del apóstol Pablo, investido con toda la autoridad que el Señor Jesucristo ha puesto sobre sus hombros. ¿Qué es lo que Pablo quiere? Él dice aquí, Así mismo, quiero que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Y esa palabra atavío es bien interesante. Es el verbo griego cosmeo, de donde viene una palabra que todas las mujeres conocen muy bien, cosmético. Significa literalmente orden, arreglo o sistema, que como muy bien decía Gamal esta mañana, del verbo cosmeo se deriva el sustantivo cosmos, que es el que el Nuevo Testamento traduce en muchas ocasiones mundo, para referirse a este orden o sistema en el cual nosotros vivimos. Dice Pablo, Yo quiero que la mujer se atavíe, o más literalmente se arregle, se arregle, se adorme, que ella se ponga en orden, eso es lo que significa la palabra atavío en el idioma original. De hecho, lo contrario a la palabra cosmos, es la palabra griega caos. Y usted sabe muy bien lo que significa un caos. En otras palabras, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Yo quiero que la mujer se adorne. Oigan bien, hermanas, que bueno, eh. Pablo está diciendo, Yo quiero que la mujer se adorne, yo quiero que la mujer se arregle, que posee una apariencia ordenada a la hora de venir a la iglesia a adorar a Dios. Eso es lo que Pablo quiere. De hecho, sigue diciendo él, Yo quiero que se atavíe de ropa decorosa. Y otra vez aquí la palabra decoro, es el adjetivo cosmeo. O sea, que también se deriva del verbo cosmeo, también significa adorno. Cuando la palabra o el adjetivo cosmeo cualifica a una persona o a un carácter, significa decoroso, como es el caso de 1 Timoteo 3.2, donde dice, Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. La palabra decoroso en griego es la misma palabra decoroso que aparece en el versículo 9. Sin embargo, cuando ese adjetivo se usa para cualificar una cosa, en este caso un vestido, significa también adorno, orden o arreglo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí, hermanas? Él está diciendo, A la hora de venir al culto, porque recuerden que ese es el contexto de la exhortación, yo quiero que la mujer se adorne con una ropa adornada. Yo quiero que ella se arregle. Yo no quiero que la mujer venga al culto, vuelta a un caos, porque eso no glorifica a Dios en ningún sentido. Cuando venimos a la iglesia, nosotros venimos a adorar a un Dios de orden. Y por lo tanto, nuestra apariencia externa debe estar en orden, porque es la única forma en que nosotros podemos, en una forma correcta, adorar a Dios. Ahora bien, Pablo no se limita a dar recomendaciones, tocante al adorno de la mujer, porque la naturaleza del tema, necesariamente obligaba a que él fuera un poco más allá. Él tenía que dar también regulaciones. Él conocía muy bien la naturaleza femenina. Si el apóstol Pablo hubiera dicho solamente eso, hubiera sido un verdadero problema con las hermanas de la iglesia. Por eso Pablo no solamente recomienda que la mujer se adorne, que la mujer se arregle, que ella tome tiempo delante de un espejo para ver si ella está en orden a la hora de venir al culto, sino que también Pablo da regulaciones, tocante al adorno de la mujer, que es el segundo punto del mensaje de hoy. Pablo dice, Quiero que las mujeres se adormen de ropa adornada, pero que lo hagan con pudor y modestia, no con peinados tentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Cuando nosotros leemos este pasaje a la luz del contexto, no podemos dejar de ver que en la iglesia de Épeso había problemas con las mujeres, había problemas con las mujeres. No solamente con el arreglo personal de estas a la hora de venir al culto, y no porque estaban viniendo desalineadas, no por eso, sino por lo otro, como veremos en un momento. No solamente había problemas con el arreglo personal de las mujeres a la hora de venir al culto, sino que también había problemas en lo tocante al lugar que se supone que la mujer debe ocupar en el liderato de la iglesia. Había problemas en Éfeso. Por eso Pablo tiene que decir en el versículo 11, La mujer aprende en silencio, porque yo no permito a la mujer enseñar. Aparentemente, como los falsos maestros, como veíamos unos domingos atrás, estaban poniendo restricciones muy fuertes a la mujer, y veíamos que los judíos prácticamente tenían a la mujer como un ser de segunda categoría, hasta tal punto que todavía hoy, entre los árabes, algunas veces se le da la bendición a mujeres embarazadas, Jehová te guarde, digo, Alá, te bendiga, y ojalá que te dé hijos, sino hijas, porque para los árabes una mujer como que no cuenta mucho. Parece que había un movimiento feminista en Éfeso, que estaba tratando de eliminar esa diferencia tan fuerte que los judaizantes estaban haciendo, pero se estaban yendo a un extremo. Es decir, estas hermanas de Éfeso no querían seguir siendo postergadas, y es muy posible que estaban tomando un rol que no les correspondía. Note que en el capítulo 3, en el versículo 11, otra vez el apóstol Pablo tiene que hablar de la conducta de la mujer. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y en el capítulo 5, a partir del versículo 4, el apóstol Pablo utiliza toda una sección, para hablar de las viudas, tanto de las jóvenes, como de las viudas mayores. O sea que indiscutiblemente, en una carta de seis capítulos, Pablo le dedica bastante tiempo al asunto de la mujer. Parece que había problemas en Éfeso con las mujeres. En la época del apóstol Pablo, y sobre todo en ciudades grandes, como es el caso de Éfeso, la tendencia femenina a los adornos extravagantes y sensuales era muy fuerte. Igual que al día de hoy. Era necesario que el apóstol Pablo pusiera en alerta a las hermanas al respecto, ya que seguramente ese espíritu mundano estaba penetrando dentro de la vida de la iglesia. Las mujeres deben arreglarse. Las mujeres deben vestirse con buen gusto a la hora de venir al culto de adoración, pero al hacerlo deben tomar en cuenta tres regulaciones. Deben arreglarse, hermanos. Deben adornarse. Deben poner su cuerpo en orden a la hora de venir al culto a adorar, pero deben tomar en cuenta tres regulaciones. En primer lugar, deben hacerlo con una actitud interna apropiada. Deben hacerlo con una actitud interna apropiada. ¿Qué nos dice Pablo aquí? Que la mujer se adorne, pero que lo haga con pudor y modestia. La palabra pudor significa literalmente sentido de vergüenza. Es decir, la mujer al vestirse para venir a la iglesia debe hacerlo con un sentido de vergüenza. ¿Y qué es lo que debe darle vergüenza? ¿Debe avergonzarse acaso del hecho de ser mujer? No, de ninguna manera. Dios te hizo así. ¿Debes avergonzarte acaso si eres bonita de tu hermosura? Por supuesto que no, porque tu hermosura es parte de lo que Dios ha planificado para ti como ser humano. Así que no debes avergonzarte de eso. Cuando Pablo dice aquí que la mujer debe vestirse con un sentido de vergüenza, lo que esa palabra enfatiza es que la mujer debe adornarse con el sentimiento de que le avergonzaría llamar la atención de aquellos que van al culto a adorar a Dios. Es ese sentido de vergüenza, de sentir los ojos de un hombre posado encima de ella. Ella debe sentir esa vergüenza. Ella debe estar segura de que su vestido no va a llamar la atención en ese sentido. La mujer cristiana debe tener mucho cuidado al vestirse. Ella no viene al culto a llamar la atención sobre sí misma. Si asiste a la iglesia muy desaliñada, seguramente que va a llamar la atención. Pero si asiste a la iglesia con un vestido muy llamativo, con un vestido muy extravagante, o muy sensual, o muy costoso, también va a llamar la atención. Y eso es lo que Pablo está diciendo. La mujer debe vestirse con un sentido de vergüenza. Ella viene al culto a adorar a Dios. Ella no viene al culto a llamar la atención sobre sí misma. Yo creo que resultaría muy útil que todas las hermanas de la iglesia pusieran este texto encima de su tocador. para que recuerden claramente cuando se están vistiendo a qué ellas vienen al culto de adoración. ¿A qué ellas vienen al culto de adoración? No venimos aquí a exhibirnos. No venimos aquí a hacer un espectáculo. No venimos aquí a llamar la atención sobre nosotros mismos. Nosotros venimos aquí a adorar a Dios. Y eso quiere decir que una mujer cristiana, casada o soltera, casada o soltera, no le es lícito vestirse con la finalidad de llamar la atención sobre su persona. Ya yo imagino a las hermanas solteras diciendo, pero imagínate, yo estoy sola. Y si yo llamando la atención todavía no me hacen caso. Hermana, yo creo que es lícito que una mucheta soltera desee casarse. Es lícito que una hermana soltera le ore a Dios para que le provea a un compañero, pero déjame decirte algo. El culto de adoración no es el lugar para buscar compañero. El culto de adoración no es el lugar de aparejamiento. El culto de adoración es el culto de adoración. Nosotros venimos aquí a darle la gloria a Dios. No a llamar la atención sobre nosotros mismos. Tampoco le es lícito a una mujer cristiana vestirse con sentido de competencia. Hermanas, no me miren mal por esto que voy a decir, pero yo tengo la firme convicción de que muchas, no todas porque no se debe generalizar, pero muchas mujeres ponen mucho énfasis en el vestido, en el arreglo personal, no para llamar la atención, o no porque le preocupe tanto la opinión de su esposo, o la opinión de su novio, o la opinión del hermano que le agrada, sino porque a las mujeres le preocupa mucho la opinión de las otras mujeres. A las mujeres les preocupa fuertemente la opinión de las otras mujeres. Y lo que estamos diciendo aquí es que una mujer no se puede vestir con un sentido de competencia. Ella debe vestirse con un sentido de vergüenza. Es lo que Pablo está diciendo. A ella le avergonzaría que un hermano o una hermana se distraiga del culto de adoración, se distraiga de la razón primordial por la cual ha venido a la iglesia por causa de su arreglo personal, por causa de su vestido. Como bien señala Juan Calvino, la mujer de Dios pasa desapercibida. En su vida se destaca tanto la persona de Cristo que ella misma desaparece. Ella misma desaparece. Eso es lo que Pablo está diciendo cuando habla de pudor. Y por otra parte, la mujer debe vestirse con pudor y también con modestia. Y esa palabra es bien interesante. La palabra modestia posee varias connotaciones. Podríamos traducirlo sentido común. La mujer debe vestirse con sentido común, que por cierto es el menos común de todos los sentidos. O podríamos traducirlo pureza mental. Ella no se viste para atraer sensualmente. De hecho, la palabra literalmente significa una mente sana. Ahora, esa palabra más exactamente, aún en el griego clásico, la connotación que tiene es de autocontrol. Autocontrol. Ella debe vestirse con un sentido de vergüenza y también debe hacerlo con autocontrol. Es decir, la idea que tenemos aquí es la de una mujer que a la hora de arreglarse tiene un perfecto control sobre sus pasiones pecaminosas que la mueven a querer llamar la atención o a ser sensual. Hermanas, otra vez, no se me pongan bravas, pero el diablo que conoce muy bien la naturaleza humana tentó a Eva precisamente por ahí, le dijo, si comes de ese árbol serás igual a Dios. Y todas ustedes, como buenas hijas de Eva, les fascina ser enviosadas. La mujer tiene esa tendencia, la cual debe amarrar, debe sujetar, ella debe tener autocontrol. Y Pablo está diciendo, te tienes que arreglar con ese autocontrol. Ese autocontrol nos indica que la mujer cristiana debe tener buen juicio para saber lo que se debe o no se debe poner. Y hermanas, ese autocontrol no comienza el domingo en la mañana cuando estamos delante del espejo vistiéndonos para venir al culto. No. Ese autocontrol comienza desde que vamos a las tiendas. Ese sujetar la carne comienza cuando vamos a elegir un vestido y no permitimos que sea la carne la que decida cuál es el vestido que vamos a comprar. No lo permitimos. No permitimos que sea la carne la que decida cuál es el adorno que vamos a comprar y añado, ni tampoco la cantidad de adornos. La cantidad de adornos. Porque muchas mujeres, no todas, pero muchas mujeres abren su clóset, tienen de todos los colores un par de zapatos y le dicen, mi amor, no tengo zapatos. Y cuando van a las tiendas se vuelven locas comprando cosas, ya tienen un paquetón de cintillos, un paquetón de aretes, un paquetón de todos, pero ellas siguen comprando porque no tienen control. Y la Biblia dice que las mujeres deben tener autocontrol, no vistiéndose, sino a la hora de comprar. Esa es una parte del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y la palabra templanza significa autocontrol. Tú debes tener autocontrol a la hora de ir a la tienda, a la hora de arreglarte. Si tienes ya de todos los colores de los pares de zapatos, aunque tengas el dinero, no compres más, que eso le hace daño a tu vida espiritual, eso le hace daño a tu piedad. Le estás dando ocasión a tu carne, aunque tengas el dinero para hacerlo. Esto no es un problema económico, es un problema de ejercicio de autocontrol. De autocontrol. Y Pablo está diciendo que las mujeres, cuando se adornen, cuando se arreglen, que lo hagan con autocontrol. Muchas iglesias se pasan la vida regulando en la vida de los miembros acerca de la ropa que ellos deben o no deben usar. Las mujeres no pueden ponerse pantalones, las mujeres no pueden desrizarse el pelo, las mujeres no pueden hacerse rollo domingo, como yo estuve en una iglesia una vez. Sin embargo, el apóstol Pablo se ha ido a un camino más seguro. El apóstol Pablo nos está diciendo cuida tu corazón, cuida tu actitud interna, que si limpias lo de dentro del vaso, lo de afuera también estará limpio. El apóstol Pablo hubiera podido usar toda su autoridad apostólica y decir prohíbo a la mujer usar esto o aquello, pero el apóstol Pablo no hizo eso. Pablo no hizo eso. Eso exactamente es lo que hacían los fariseos. Ellos ponían cargas sobre la gente que Dios mismo no ponía. El apóstol Pablo va más bien al corazón. Te lleva a cuestionar tu interior. Hermana, ¿cuál es realmente tu motivación al arreglarte para venir al culto de adoración? Eso es lo que Pablo está diciendo. En nuestra época prácticamente se les rinde un culto a la belleza. Se les rinde culto a la belleza. Una prueba de ello es la proliferación de los gimnasios. Aclaro, yo no estoy en contra de los gimnasios. Yo creo que son saludables inclusive en algunos casos. Yo no estoy en contra de los gimnasios. Lo que estoy diciendo es que la proliferación de los gimnasios nos da una idea de la preocupación que la gente tiene por su cuerpo físico al día de hoy. No todas las personas que van a un gimnasio van porque adoran su belleza. Y yo sé de muchas buenas hermanas que van al gimnasio y no estoy criticando eso. Pero ustedes saben muy bien que mucha gente va al gimnasio porque tienen una obsesión con su figura física y eso sí es verdad. Porque eso es parte del culto a la belleza que se les rinde en nuestra época o las competencias. Ustedes quieren una cosa más extraña que un concurso de belleza. Hermanos, eso es extraño a una mentalidad sana. ¿Cómo una mujer se va a poner a exhibir su cuerpo en una pasarela para que una persona comience a decir le doy 10, yo le doy 5, yo le doy 9? Eso es parte del culto que se les rinde a la belleza en nuestra época. Y lo que es peor de todo son los comentarios que se hacen penosamente aún entre cristianos cuando se comenta de una persona por su físico. Cuando se comenta, qué cruel es cuando se comenta a una persona por su físico. O se rechaza a aquel niño porque es feíto y se le hace gracia al niño lindo. Hermanos, eso es pecaminoso, eso es perverso, eso es una forma mundana de pensar. La pregunta que yo hago es, en medio de esta época donde se le hace un culto a la belleza, donde se le hace un culto a la belleza, ¿a qué venimos a la iglesia? ¿A darle un culto a la belleza o a darle la gloria a Dios? Pablo está diciendo aquí, yo quiero que las mujeres se arreglen cuando vayan al culto, pero yo quiero que lo hagan con un sentido de vergüenza. Ellas no quieren llamar la atención sobre sí mismas y que lo hagan con modestia, con autocontrol, que puedan poner en sujeción sus pasiones carnales. En otras palabras, para venir al culto la primera restricción es que debemos arreglarnos, pero con una actitud interna apropiada. en segundo lugar, segunda restricción, esa actitud interna debe reflejarse en tu apariencia externa. Porque hay una hermana que puede decir, en mi corazón yo soy humilde, yo estoy sin maquillaje en mi corazón, el vestido que yo tengo puesto en el corazón es barato, pero Pablo dice, si es en el corazón, pero el corazón va a manifestarse externamente, por eso dice él, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Este texto ha sido motivo de mucha discusión y de muchas malas interpretaciones dentro del pueblo angélico. De acuerdo con algunos, aquí hay una prohibición tajante del apóstol Pablo a la mujer cristiana en el sentido de que esta no debe usar adornos de oro, ni de perlas, ni tampoco debe hacerse peinados ostentosos, ni debe usar vestidos costosos. Tajantemente, o sea, que si tú tienes aunque sea una dormilona de oro, de acuerdo a la interpretación de estas personas, tú estás violando este texto. Esa interpretación tiene varios problemas, varios inconvenientes. En primer lugar, la palabra peinados ostentosos, como bien pueden verificar los que están usando la Biblia de las Américas, significa literalmente trencillas, trencillas. Es decir, que si la prohibición nosotros la tomamos literalmente, debemos creer que el apóstol Pablo está prohibiendo que la mujer cristiana se haga trenzas, porque eso es lo que dice el texto. Y es también lo que dice en Primera de Pedro, cuando también traduce Reina Valera peinados ostentosos. lo que Pedro está diciendo es que la mujer no se adorne con trenzas. O sea, que si tomamos esto literalmente, hermana, ni a tu niña le puedes hacer trenzas. Está prohibido. En segundo lugar, otro problema, ¿hacia dónde alcanza la prohibición de usar oro? Porque si nosotros tomamos el texto tajantemente, aquí no hay lugar para ninguna excepción. Pablo dice que no se adorne con oro y punto. Por ejemplo, ¿sería lícito usar un anillo de oro de bodas? No sería lícito si tomamos este texto tajantemente, porque Pablo no dice aquí excepto si es un anillo de bodas. Aquí dice no oro, punto. O sea, que si la prohibición es literal, tajante, no se puede usar ni un anillo de oro, ni un reloj de oro, ni un diente de oro. No se puede. No se puede usar oro, punto. Ahora, yo tengo un problema con esto, y es que en el Salmo 45 se nos describe a una mujer que se está casando y el autor del Salmo está elogiando a esa mujer, no la está criticando. En el Salmo 45, en el versículo 9, hablando del vestido de la mujer, o en este caso de la reina que está presidiendo la boda, dice, hijas de reyes están entre tus ilustres, está la reina a tu diestra con oro de ofir. Y no la critica. Y más adelante, en el versículo 13, dice, Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido. O sea, aquí se está hablando de una novia que tiene brocado de oro en su vestido. De hecho, era la costumbre de la época que cuando una mujer se casaba, ella sacaba todas las joyas de la familia y se las ponía. Y si ella era pobre, entonces en el pueblo se reunían a lajas para que la novia tuviera lo más hermosa posible en el día de su boda. Pero Pablo dice aquí que no se debe usar oro. Otro problema. En el pasaje paralelo que encontramos en Primera de Pedro, capítulo 3, encontramos otra dificultad aún mayor. Primera de Pedro, capítulo 3. Dice en el versículo 3, que vuestro atavío, vuestro adorno no sea el externo de trenzas, como ya vimos, de adorno de oro o de vestidos lujosos. El adjetivo lujoso se lo añade Reina Valera, pero en el texto griego original, y él tiene razón para añadirlo, yo le estoy diciendo que esté mal, pero el texto griego original dice que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos. O sea, que si la prohibición está antes, tampoco te puedes poner vestidos. Y eso sería una locura. O sea, que obviamente Pedro no puede querer decir eso. Y otro problema más, Pablo habla de vestidos costosos, y la palabra costoso sí está en Primera Timoteo 2. La pregunta es, ¿cuál es el criterio que vamos a usar para definir cuál vestido es costoso y cuál no? Porque resulta que hay hermanas que por su condición económica le es costoso un vestido de 500 pesos. Hay otras que por su condición económica le es costoso un vestido de 200. Y hay otras a quienes le es oneroso comprarse un vestido de 100. Entonces, ¿bajo qué criterio vamos a evaluar cuál es el vestido costoso? Entonces, hay problema de tomar este texto así como algunas personas lo han tomado. Deben estar algunas hermanas diciendo, wow, qué bueno que ese tiene otra interpretación. Pero hermanas, ahí dice todavía lo que dice. Y para entender este pasaje correctamente debemos trasladarnos al tiempo de Pablo para comprender lo que estaba sucediendo allí y aplicar a nuestra época de hoy. En la época del apóstol las mujeres ricas acostumbraban a poner mucha atención al arreglo del pelo y no se escatimaba dinero en ese sentido. Ellas se hacían unas trenzas porque era la mejor forma de lograr lo que ellas querían. Unas trenzas con unos moños bien altos y esas trenzas eran sostenidas con peines de caray envuelto en oro en plata y perlas o también con alfileres de marfil o de bronce también en joyados. De acuerdo a algunos historiadores de la época el cabello de esta mujer brillaba a la luz del sol. Estaba lleno, lleno, lleno de joyas por todos lados. Eran verdaderas extravagancias muy costosas por cierto. Se dice por ejemplo que Lolia Paulina la esposa de Calígula en una ocasión en una de las fiestas de Roma exhibió un peinado que de acuerdo a un historiador de la época y calculando el precio de aquella época al día de hoy ese peinado costaba más de un millón de dólares. Más de un millón de dólares. Estas extravagancias parece que estaban penetrando dentro del espíritu de las iglesias. la cual no solamente estaba compuesta por hermanas ricas sino que también en su mayoría eran hermanas pobres. Por ejemplo un vestido costoso en la época de Pablo costaba siete mil denarios. Un denario era lo que un hombre ganaba por un día un jornalero ganaba en un día un denario. Una hermana común de la iglesia podía tener de salir un vestido uno solo que le costaba quinientos denarios. Ese vestido probablemente fue el adote que su papá le dio cuando ella se casó. Algunas tenían hasta dos vestidos de quinientos denarios. Dos vestidos. Quizás este vestido lo había recibido como herencia de una tía que había muerto una sobrina una mamá o lo que sea y entonces esa mujer tenía su ropero dos vestidos de salir. Entonces imagínense el contraste que se estaba dando en la iglesia. Llegaba la hermana con su vestido de domingo el único con el que ella venía a todos los cultos de la iglesia porque no había dinero para comprar tantos vestidos de salir y entonces llegaba la hermana rica con un vestido diferente todos los domingos de siete mil denarios claramente costoso extravagante olvídense que eso mataba la armonía dentro del culto de la adoración mataba la armonía dentro del culto de la adoración y lo que Pablo está diciendo es un principio que todavía prevalece al día de hoy hermanas es cierto que el texto no prohíbe absolutamente el uso de oro de perlas lo que el texto está diciendo es que tu adorno no sea ese o sea que tú no estés llamando la atención por la cantidad de guindaleja que tienes puesta eso es lo que está diciendo Pablo él no está diciendo que no usen absolutamente eso sino que ese no sea tu adorno que no sea por eso que tú llames la atención pero hermanos y hermanas venir a la iglesia sobre adornada o usando joyas que realmente llaman la atención no está de acuerdo con ese espíritu interno con el que se supone que una mujer debe venir al culto de adoración Pablo está diciendo tu apariencia externa debe mostrar claramente que tú has venido con un corazón humilde que tú has venido con un corazón sencillo y contrito que es necesario para la adoración tu figura externa debe mostrar ese espíritu humilde sencillo contrito y humillado y yo estoy completamente seguro hermanas que tú sabes muy bien cuando tienes un adorno puesto que va a llamar la atención yo sé que a veces los hombres somos medio distraídos con esas cosas pero tú sabes bien que fulana cuando te vea va a decir wow porque las mujeres si se fijan en esas cosas y tú has venido a la iglesia a llamar la atención sobre ti misma y Pablo está diciendo eso es un pecado tú estás quitando la armonía a la adoración del pueblo de Dios y yo no quiero que las mujeres se adornen con eso en Isaías capítulo 3 el profeta Isaías vio como las muchachas de su generación habían caído en eso como las muchachas de su generación nada más pensaban en esas cosas y el profeta habló fuertemente acerca del juicio divino que habría de caer sobre esa generación Isaías capítulo 3 versículo 16 así mismo dice Jehová por cuanto las hijas de Sion se ensobervecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados cuando andan van danzando y haciendo un son con los pies por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sion y Jehová descubrirá sus vergüenzas aquel día quitará el Señor el atavío del calzado las redesillas las lunetas los collares los pendientes y los brazaletes las copias los atavíos de las piernas los partidores del pelo los vómitos de olor y los arcillos los anillos y los joyeles de las narices las ropas de gala los mantosillo los velos las bolsas los espejos el lino fino las gazas y los tocados y en lugar de los perfumes aromático vendrá el hondez y cuerda en lugar de cinturón y cabezas rapadas en lugar de compostura del cabello en lugar de ropa de gala ceñimiento de silicio y quemadura en vez de hermosura y hermanas vuelvo y repito yo sé y confío que todas ustedes cuando van a una tienda y ven un vestido saben claramente que ese vestido es extravagante saben que es un vestido costoso saben que es un vestido que va a llamar la atención y tú sabes que es un vestido que una cristiana no se debe poner que una cristiana no se debe poner yo le decía a unas hermanas en la iglesia hace un tiempo que yo creo que una cristiana cuando se viste debe mirarse de frente de espalda agachándose de todas formas es que ella tiene que tener cuidado de no desviar la atención de ningún hermano en el culto de adoración y su apariencia externa debe estar de acuerdo con esta disposición interna de humillación de contrición de humildad de sencillez que debe tener toda mujer cristiana que la mujer se arregle si pero que lo haga con una actitud interna correcta y que su adorno externo cuadre perfectamente con su interior y en tercer lugar el apóstol Pablo da en el clavo en el versículo 10 diciéndonos tercera regulación la mujer debe entender al adornarse que el verdadero adorno de la mujer es la piedad al adornarse la mujer debe entender que el verdadero adorno de la mujer es la piedad que dice el versículo 10 lo voy a traducir literalmente dice sino como corresponde a mujeres que profesan tener temor de Dios por medio de buenas obras eso es lo que el apóstol Pablo dice literalmente en este texto la palabra profesar que usa Pablo aquí significa transmitir un mensaje en voz alta claramente tú estás profesando que tú eres dice Pablo aquí piadosa y esa palabra es una palabra griega compuesta que significa temor de Dios cuando tú dices que eres cristiana tú estás profesando con tu boca que tú tienes temor de Dios y hermanas cuál es el adorno que se supone que debe tener una mujer que afirma ser temerosa de Dios si es temerosa de Dios ella vive preocupada por lo que Dios piensa de ella ¿verdad que sí? si es temerosa de Dios ella vive preocupada como Dios la ve si es temerosa de Dios ella no viene al culto para que fulana vea el vestido que yo me he puesto ella no viene al culto para ver si fulano algún día me hace caso ella viene al culto para ver como Dios la ve ella es temerosa de Dios y hermanas ¿saben cómo es que Dios ve? en primera de Samuel capítulo 16 cuando Dios envió a Samuel a ungir al hijo de Isaí y David vio a Samuel perdió a ese gigante que era el primer hijo de Elí dijo delante de Jehová estás ungido y que le dijo Dios no lo unas yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón y si tú eres temerosa de Dios tienen que entender que tu verdadero adorno está en el corazón en la piedad en la piedad ese es el verdadero adorno de la creyente en el corazón esa es la misma idea que aparece en primera de Pedro perdón capítulo 3 y es interesante hermanos porque el texto de primera de Pedro no se circunscribe al culto de adoración no es que la mujer debe ser piadosa a la hora de venir al culto de adoración porque el apóstol Pedro no está hablando del culto de adoración está hablando de la vida normal de la mujer dice exactamente lo mismo dice el apóstol aquí así mismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas considerando vuestra conducta casta y respetuosa vuestro adorno no sea el externo él no está diciendo que no te adornes lo que está diciendo que ese no sea tu adorno hermana déjenme hacer una pregunta ¿qué es un adorno? un no adorno es una cosa que usted se pone para verse más hermosa ¿no es así? pues el apóstol Pedro está diciendo tu adorno no puede consistir en el adorno externo de peinados ostentosos de adornos de oro de vestidos lujosos sino el interno el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu apable y apacible que es de grande estima delante de Dios si tú eres temerosa de Dios se supone que tú quieres agradar a Dios tú quieres que Dios te vea hermosa tú quieres que Dios te vea hermosa y óyeme bien Dios no te vea hermosa cuando te viste de estopilla Dios no te vea hermosa cuando te pones un vestido de lino Dios te vea hermosa cuando ve en ti a una mujer sujeta a su marido con un espíritu apable y apacible y ese es el adorno que Dios pretende que una mujer cristiana tenga y a la hora de venir al culto de adoración a la hora de venir al culto de adoración la mujer cristiana debe adornar primero su corazón hermana déjame hacerte una pregunta a que honestamente tú le dedicas más tiempo el domingo en la mañana a arreglarte o a tener un corazón dispuesto para venir a adorar a Dios ¿cuánto tiempo te pasas tú delante del espejo el domingo en la mañana y cuánto tiempo te pasas delante de la escritura el domingo en la mañana? porque se supone que si el adorno interno es más importante que el externo a ese tú le dediques más tiempo no es así o vendremos a la iglesia como figurines con un corazón lleno de pecados con problemas con mi esposo sin confesar con mala crianza de mis hijos que me llevaron a irarme como venimos a la iglesia de Dios a adorar porque Dios no mira como mira el hombre Dios mira el corazón y tanto Pablo como Pedro coinciden en que el adorno interno es más importante que el externo dice el apóstol Pablo el apóstol Pedro dice que el adorno de piedad es un espíritu afable y apacible sujeto a su marido y el apóstol Pablo dice por medio de buenas obras y aquí nos preguntamos y cuáles son esas buenas obras cuáles son esas buenas obras el apóstol Pablo lo responde en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 10 allí está hablando de la viuda que debe ser puesta en la lista de manutención de la iglesia y dice que solamente puede ponerse en esa lista una mujer no que después de viuda tenga buen testimonio sino que durante toda su vida aun cuando era joven y casada que tenga testimonio de buenas obras y cuáles son estas buenas obras si ha criado hijos o sea es una mujer que claramente se preocupa por el cuidado espiritual de sus hijos es una mujer que el domingo en la mañana está preocupada poniendo a sus hijos en la presencia de Dios porque ella quiere que la palabra del Señor que le va a ser enseñada a sus hijos en la escuela dominical realmente tenga impacto en sus conciencias si ha criado hijos si ha practicado la hospitalidad si ha lavado los pies de los santos si ha socorrido a los afligidos si ha practicado toda buena obra y en Tito capítulo 2 vuelve y se nos enseña cuáles son esas buenas obras en el capítulo 2 a partir del versículo 3 dice Pablo a Tito las ancianas a sí mismos sean reverentes en su porte no calumniadoras no esclavas del vino maestras del bien que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudente castas cuidadosas de su casa buenas sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada esas son las buenas obras que el apóstol Pablo está diciendo que usted debe adornarse ese debe ser tu adorno hermanos y hermanas que dice Proverbios capítulo 31 versículo 30 vana es la gracia y engañosa la hermosura mas la mujer que teme a Jehová esa será alabada el adorno es eso que tu usas para verte más hermosa pues Pablo está diciendo mujer cristiana mujer que profesa ser temerosa de Dios sabes que es lo que te hace bella sabes que es lo que te hace hermosa un corazón sumiso un corazón quieto tranquilo una mujer que está confiada en Dios y que vive sujeta a su marido eso es lo que te hace hermosa yo sé que algunas hermanas jóvenes de la iglesia deben decir bueno para que fulano vea el corazón mío eso va a tardar mucho tiempo sabes una cosa déjame darte una advertencia si te vistes para llamar la atención físicamente vas a atraer la atención de hombres que solo se fijan en eso y sabes una cosa un hombre que se fija en ti por tu físico no vale la pena hermano lleme bien un hombre que se enamore de ti por tu físico créeme no vale la pena ese hombre no vale la pena si fue en eso que se fijó solamente si eso fue lo que le atrajo de primera intención de ti ese hombre no vale la pena el adorno interno el del corazón el de la piedad es el adorno que el apóstol Pablo dice que es lo más importante y cuando un hermano creyente va a elegir a una mujer él no va a elegir al figurín él va a elegir a esa mujer piadosa sumisa que tiene un espíritu quieto tranquilo y apacible porque es la mujer que va a proveerle a él una compañía santificante eso es lo que estamos diciendo aquí eso es lo que estamos diciendo por eso inmediatamente Pablo va a decir la mujer aprende en silencio porque está hablando de esa sumisión de la mujer que es el verdadero adorno de la mujer hermanos a la hora de elegir una hermana tengan mucho cuidado ustedes tienen que ver como Dios ve a la hora de elegir tengan la delicadeza y el cuidado de ver como Dios ve y Dios no mira lo que mira el hombre Dios mira el corazón hermanos Pablo nos habla aquí de la conducta apropiada de la mujer en el culto de adoración y de paso esto nos da una idea más clara de la importancia que Pablo le da al culto él quiere regular todo hasta el adorno de la mujer a la hora de venir a adorar todos los detalles de la adoración deben ser agradables a Dios todos los detalles y a la luz de este texto las hermanas deben preguntarse antes de venir al culto cuál es el aspecto en el que más nos detenemos cuando nos preparamos para venir al culto a adorar a Dios cuál es el aspecto cuál es el adorno al que más caso le ponemos acaso arreglamos más nuestro exterior que nuestro interior cuando venimos a la iglesia con qué criterio venimos venimos a llamar la atención sobre nosotros mismos venimos a rendirle un culto a la belleza o venimos realmente a adorar a Dios y a que los hermanos no encuentren en mí ningún tropiezo para adorar a Dios yo creo que estos principios realmente regulan más que poner una lista de cosas de no se debe y si se debe la hermana que se lleva de lo que dice el apóstol Pablo no va a caer en excesos ni extravagancias bien hermanos vamos a terminar con un momento de oración vamos a orar amante padre que estás en los cielos te damos las gracias oh señor Dios todopoderoso por tu amor por tu misericordia porque tú nos das principios claros precisos con respecto a todo lo que tiene que ver con la vida de la iglesia y en este caso con respecto al adorno externo e interno de la mujer bendice a las hermanas oh señor dale sentido común para que cada domingo en la mañana y en la noche nosotros podamos venir aquí de una forma apropiada adorarte a ti bendícenos oh señor te lo pedimos en el nombre de Jesús amén